La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado su lista para las elecciones municipales del 28 de mayo, en la que solo repiten cuatro de sus diez concejales. Mantiene, por tanto, su núcleo duro con Silvia Saavedra, que será la número dos, seguida de Mariano Fuentes, Miguel Ángel Redondo y Hugo Moreno. Y ahora para mí era muy importante que en estas elecciones, en las del 2023, que son de las elecciones más importantes a las que se presenta el partido, presentásemos la mejor lista. Y la mejor lista es la que estoy presentando. Así que yo prefiero pensar en la gente que está. Villacís ha presentado un equipo basado en miembros de la sociedad civil. Bajo el lema, aquí se habla de Madrid. Dicha presentación ha llegado en un contexto de conflicto interno. Seis de los once concejales que forman el grupo municipal han dado la espalda a la candidata en los últimos tiempos. Mientras que cabría la posibilidad de que el delegado de Familias, Pepe Añorte, y el delegado de Innovación, Ángel Niño, estén negociando su incorporación al PP. Yo, sinceramente, pero no en política, sino en la vida, consumo cero, trato de consumir el menos tiempo posible en pensar en la gente que se va o en la gente que hace determinadas cosas, más allá de leer determinadas cosas, pues que causan cierto embarazo, la verdad. Pero bueno, al margen de todo eso, yo la verdad es que no voy a gastar ni un minuto en pensar en ellos. No lo hago habitualmente y yo creo que pensar en eso te quita energía y yo, sinceramente, no soy así. Ellos no son piqué, no tengo que decirles ninguna canción que quieren que les diga. Finalmente insisten que cada uno está donde quiere estar, en un momento trascendental para su equipo y su partido. ¡Gracias! ¡Gracias!